El gobierno ha anunciado la implementación de siete proyectos viales en el Ecuador. Estas obras se financiarán con recursos del Banco de Desarrollo de América Latina, CAF, que aportará con 218 millones de dólares. No estamos vendiendo humo, no estamos diciendo que vamos a hacer algo que no vamos a hacer. Los pasos elevados y la cuesta muy duro, el empalme, entran ahora una vez confirmado el crédito. La adjudicación y el contrato va a estar listo para diciembre de este año. El ministro de Economía y Finanzas, Juan Carlos Vega, garantizó que los fondos están asegurados y que la ejecución de los proyectos comenzará de inmediato. Yo vengo a asegurar el tema del financiamiento, gracias a los esfuerzos que ha hecho el gobierno del presidente Novoa, de las medidas duras que nos ha tocado tomar luego de recibir un país básicamente destrozado y quebrado. Se ejecutará una inversión de 70 millones para la ampliación y rehabilitación de la vía LOAC-Santo Domingo en el tramo Unión del Tuachi-Santo Domingo. Esta información fue confirmada por el ex prefecto y actual asamblista, el ingeniero Giovanni Benítez. Estos recursos serán para las variantes que están en Lelia, Tinalandia, el centro poblado de Ayuriquín, serán para estas variantes que aproximadamente, sumadas todas, bordean los seis kilómetros y que atraviesan en varios sectores, en este caso el río, yendo de Santo Domingo hasta Ayuriquín, todos desde el margen del lado izquierdo. El legislador se comprometió a realizar un seguimiento exhaustivo para asegurar la correcta utilización de los recursos. En mi periodo, cuando fui prefecto, hicimos los estudios desde la Unión del Tuachi a Santo Domingo y la dividimos por fases. Estos proyectos no pueden ser modificados, no pueden ser cambiados, no puedo yo decir este proyecto ya no lo quiero, quiero un nuevo proyecto. Los 218 millones destinados a los proyectos viales forman parte del financiamiento programado para el segundo semestre del 2024. Además, se suma la reciente aprobación de 600 millones por parte del Banco Interamericano de Desarrollo para inversiones en el sector eléctrico.